¿De veras, Pablo es Emilia, Adela? Sí, lo es. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se cambió el rostro? No lo sé, Paula. Solo sé que se operó. Pregúntale cómo está él. ¿Cómo está él? Mejor, pero cuando ve a José, se pone mal. Queremos salir de aquí, Paula. ¿Qué hago? ¿Le doy aviso a la policía? No, por favor, la policía no. Haría mucho ruido. Este lugar es apartado y silencioso. Sería... muy fácil darse cuenta. Pero necesito sacarlos de ahí, Adela. Busca otra forma, por favor. Pero la policía no. José nos mataría. Creo que en cualquier momento descubrirá que estamos comunicándonos. Intenta decirme qué tienen cerca, cómo son las paredes de ese sitio. ¿Adela? ¿Qué pasó? No sé. Creo que se cayó la conexión. Ojalá sea eso y no que los descubriéramos. Ay, hijita, a mí me va a dar átivo. Emilio está vivo. Y Emilio y yo lo tuve tan cerca. Ahora entiendo los regalos. Y yo ahora entiendo su calidez. Sus ganas de quererme ayudar. Lo que no entiendo es por qué se quiso presentar como muerto de hambre, siendo él uno de los hombres más ricos del país. No lo sé, mamá. No lo sé. Pero no voy a permitir que José les haga daño. No voy a permitirlo. Mi papá tiene que estar bien. ¿Y cuándo le van a decir a Paula que Pablo es don Emilio? Eso yo no lo sé. Tío, yo ya cumplí con decirle a Juan toda la verdad ahora que él decida qué se va a hacer. Y me imagino que se podrá comprobar que son hermanos. ¿Quién sabe? Nada más él puede decir la verdad. Dios quiera que Pablo regrese con vida. Deberías habernos dicho cuáles eran las intenciones de José en cuanto lo supiste, Gaspar. No sé por qué confía en él. Perdónenme, por favor. Perdónenme. ¿Será cierto que no le interesaba la plata? A lo mejor es verdad que él quería tenerles una trampa. La verdad, yo ya no confío en él. José nos defraudó a todos. Pero tenemos que entender que sigue siendo nuestro hermano. No sé cómo confíe en José. Es que no entiendo cómo fue capaz de mentirnos de esa manera. ¿Qué nos está pasando? Desde que murió mi papá todo se está derrumbando. Y Paula, Paula me decepcionó. Ella también nos quiso estafar. Sí, pero ahora está esperando a nuestro sobrino. ¿En quién vamos a confiar? Pablo y Adela siguen secuestrados. Y tenemos que hacer algo para encontrarla. Vamos, hermanos. ¿Qué hace José del Monte aquí? ¿Qué hace José de aquí? No le pongas atención. Vamos a la cerveza. ¡Ey! ¿Qué no escucharon? ¿Qué era una cerveza? Sí, sí te escuchamos, José, pero no hace falta gritar, tranquilo. ¿Y ahora, pues? ¿Por qué me miran con esas caras de perro? ¿Eh? ¿Cómo quieres que te miremos después de lo que le hiciste a tu familia? ¡Cállate a los cinco, campesino bruto! ¡Si no quieres que te rampa la cara! ¡Pero ya, ya! ¡Cuéntame! ¿Vas a ir con la violencia o qué? Está bien. Pedí una cerveza. ¿Me la vas a servir o no, Eleuterio? ¿O es que mi dinero no vale aquí? Sí, sí vale. Ah, pero este es mi bar y yo atiendo a quien quiera. Escúchame bien. Te estoy pidiendo limosna. No soy ningún mendigo. ¿Eh? ¡Gracias a los del monte se mantiene este pueblo asqueroso! Si no fuera por el dinero que les damos, serían unos muertos de hambre. Ven. 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 ¿Qué piensas hacer? No me gusta cuando José se pone así. Puede ser una locura, Lupe. Desde que llegaste de la casa de los del monte estás hiperactiva, Rosario. ¿Qué te pasa? Mamá, es que no puedo creer que una familia se vaya a destruir por cosas del pasado. Bueno, afortunadamente nosotros no tenemos los problemas que tienen los del monte. Mira que darse cuenta después de tanto tiempo que Paula es una estafadora, esa mujer es una vergüenza. Mamá, no hables así de Paula. Ay, es la verdad, Rosario. Esa mujer, a punta de engaños, separó a cinco hermanos. Escucha bien. La verdad salva y la mentira hunde y crea más problemas. ¿Y si con esa verdad lo único que hacemos es causar más dolor? Nina, ¿tú tienes algo que contarme? Sí. Y fue después de hablar con Paula que... que entendí que... que tengo que contar este secreto. ¿De qué secreto me estás hablando? La verdad muy dolorosa, mamá. Paula y tú tienes razón. No hay peor carga que mentir. Pero yo ahora no te quiero contar, ya. Ya encontraré el momento, solo dame tiempo. ¿Un pancito recién horneado? Gracias, Berta. ¿Por qué no han probado bocado? Ya no tengo hambre. Tan mal me quedó el desayuno. No, no. Los ánimos no están muy buenos, Berta. Hola. ¿Qué pasa? Un permiso. Juan. ¿Sirveme un café? Tengo cosas que hacer, permiso. No vas a hacer eso. Tú estás embarazada. Es mi deber hacerlo, mamá. Además, no me va a pasar nada. Estoy segura. Bueno, entonces yo te acompaño. No, por supuesto que no. No te voy a poner en peligro. ¿Tú te das cuenta lo arriesgado que es lo que estás a punto de hacer? Bueno, sí, pero lo tengo que hacer ya porque si no va a ocurrir una desgracia. ¿Pero por qué, Paula? ¿Por qué eres tan terca? Porque estoy en deuda con Emilio del Monte. Porque él durante años creyó que yo era su hija y me dio una parte de su herencia. Hijita, tú estás arriesgándote y arriesgando la vida de mi nieto. Ah, mamá, no te preocupes. Desconfía en mí. Mira, nosotros le debemos mucho a Emilio del Monte y es hora de que le paguemos. ¿No crees? Por favor, no te despegues de la computadora. Si Adela vuelve a llamar, me avisas inmediatamente. Bueno, que Dios te protege, la Virgen no te abandone. Telemundo presenta... Telemundo presenta... Si es que estás abandonada y te hace falta algo de amor Escúcheme bien, tú lo has tenido. Para recibir hay que bien merecer. En este amor no hay atención Si no es por celos es el miedo Que me encuentre algo de nuevo Darte más yo ya no puedo Me cuesta tan caro quererte No es suficiente lo que tengo Si así te doy la misma vida Tiene que ser lo que tú digas Me cuesta tan caro quererte Te he sido fiel hasta la muerte Si no he llegado a desearte Es que no hay fuego suficiente Me cuesta tan caro quererte Creí en Paula Rosario. Hasta me daba gusto tener una hermana. Nuestra hermana. Pero tampoco tienes por qué alejarla de tu vida, mi amor. Nos mintió. Y a nosotros nos enseñaron a no tolerar las mentiras. Ahora ya todo se va a solucionar en tu casa. Ya se supo la verdad y eso es bueno. Después de lo que pasó, mi familia no va a ser la misma. Lucas, ¿de verdad no eres capaz de perdonar a Paula? No lo creo. Si te enteraras que yo sé una verdad desde hace mucho tiempo que no he querido contar, ¿también me dejarías de hablar? ¿De qué hablas? De Nacho. ¿Qué tiene que ver Nacho? Lucas, yo no entiendo él por qué sigue entre nosotros después de que... ¿Después de qué? ¿Después de qué mató? Te estás escuchando, Rosario. ¿Estás loca? ¿Cómo puedes acusar a Nacho de asesino? Porque, Lucas, yo estoy segura. Yo estoy segura que la mujer que apareció muerta y violada en el pueblo la mató él. Este pueblo es una porquería. Está bien, Nacho. Está bien. Esta vez lo vamos a hacer, pero solo porque yo digo. Esta vez lo vamos a hacer porque yo te lo obligo. Así que cúmpleme, cúmpleme y hazme sentir como si estuviera con un hombre de verdad. Tiene que sufrir. Yo la voy a hacer llorar. Ella tiene que sentir lo que yo quiero que ella sienta. ¿Es que no hay nadie que me atienda en esta pocilga? ¡Martino infeliz, desgraciado! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Me la van a pagar esas dos hermanitas! Yo sé cómo hacerle a esas salvajitas. ¿Tú qué haces aquí? Yo no quiero atenderte, así que vete, por favor. Tú a mí me respetas, viejo de porquería. Yo solamente quiero un trago. Si no te quedó claro, te lo repito. Aquí no atendemos escorias. A ver, ¿qué pasa, sordo? ¡Que te vayas! Está bien, me voy. Ustedes no son más... Aprenda a ser hombre antes de insultar como una niña, ¿sí? Árgate, ve a tu casa. A ver si alguien te enseña a ser persona. Yo sí pensaba irme de este pueblito. Pero decidí no hacerlo, ¿y saben por qué? Porque es que resulta que aquí hay una hembrita salvaje que necesita ser domada. Y parece que en este pueblo no hay hombres suficientes para que lo hagan. Ya, compadre, compadre, compadre. Tranquilo. A propósito, la hembrita a la que me refiero, ustedes la conocen muy bien. ¡Amador! No sé, no sé, no sé. Este tipo me da mala espina. Vamos a estar muy pendientes. No voy a hacer que esas amenazas sean ciertas y termine perjudicando a alguien en este pueblo. Te estoy diciendo la verdad, Lucas. ¿Por qué no me crees? ¡Porque no te creo! ¡Porque esto es absurdo! ¿Cómo puedes sospechar de Nacho? A ver, dime, ¿qué te hizo para que lo veas como un asesino? Cálmate. No, es que ¿cómo me voy a calmar? Ya estoy harto de tus locuras, de tus arranques. Pero esto, que tú veas a un amigo como un asesino, no. ¿Tú de verdad crees que yo estoy loca? ¿Hace cuánto no ves a Nacho? ¿Por qué lo defiendes tanto que tanto lo conoces? Pues sí, hace años que no lo veo. Pero es evidente que es igual que tú y que yo. No, no te compares con él, Lucas. Tú, tú no mereces una traición. A ver, ¿qué traición? Está bien. Me voy a calmar, voy a respirar. No te voy a gritar. No quiero que nos peleemos por Nacho. ¿Pero me puedes decir por qué lo acusas de algo tan terrible? Nacho me violó. Beatriz, cambia esa cara. Ay, no puedo, Lupe. No puedo dejar de pensar en lo mal que la debe estar pasando José. ¿Tanto te importa? Yo no te puedo decir mentiras, amiga. Pero solo pienso en cómo debe estar y... me duele. Pero tú me dijiste que no querías nada con José. Y que lo ibas a demandar por la pensión alimenticia. Bueno, pero en este momento sería como... como darle una patada en el suelo. Él tiene muchísimos problemas. A mí me parece que a ti te pasa otra cosa. ¿Qué? Que sigues enamorada de José. Que por eso no quieres nada con mi primo. ¿Y cuánto te enojas? Es puro teatro para despistarnos a todos. Ay, Lupe, pero... Dime la verdad. ¿Sigues enamorada de José del Monte? ¿Que Nacho te violó? Sí. ¿Así? ¿Así? ¿Y en dónde? ¿Cuándo? Rosario, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¡Claro, Lucas! ¡Claro que me doy cuenta de lo que te estoy diciendo! ¡Me doy cuenta todas las noches! ¡Cada vez que tengo pesadillas! Todavía puedo sentir su olor, su maltrato. Traté de superarlo, Lucas, pero... pero no puedo. ¿Y dónde están las pruebas? No me crees, ¿verdad? Claro que no te creo. ¿Por qué me lo dices ahora? Ay, así es porque Nacho te cae mal, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. Nacho me dijo lo que tienes. ¡Así que tengo! ¡Que tengo! Tú mientes, Rosario. Eres mitómana. Y eso es una enfermedad. ¿Qué? ¿Tú crees que yo estoy loca? ¿Tú le crees más a Nacho que a mí, Lucas? Perdóname, pero es que... ¡Pero nada, Lucas! Esto es algo con lo que he tenido que vivir durante dos años de mi vida. Y la única persona que me ha ayudado ha sido Paula. ¡Paula! ¡Paula! ¿Hasta dónde piensas llegar con tus inventos? ¿O no me digas que Paula te enseñó a mentir? No. No, Lucas. Paula no me enseñó a mentir. ¡Paula me enseñó a afrontar mi realidad! Claro que sabes una cosa. Esto que yo siento solo lo podría entender una persona que haya pasado por lo mismo. Pensé que el amor que tú sentías por mí era suficiente, pero no. Rosario, cuando cambias de actitud y aceptes que estás enferma, hablamos. Sí. Yo estoy enferma, Lucas. Pero del corazón. ¿Sabes qué? Soy yo la que no te quiere volver a ver. Estábamos esperando. Sí. Es lo que veo. ¿Qué pasa? Trataste de estafarnos. Y ahora tienes que pagar, ladrón. ¿Cómo que pagar? Judas. Tú mejor que nadie conocía mis intenciones. Deberías ir preso, José. Tratar de estafar a tu propia familia es lo peor que has podido hacer. Debes pagar por eso. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Eh? ¿Me denunciaron? ¿Crees que deberíamos hacerlo? No, claro que no. ¿Con qué pruebas? Además de tu intento por estafarnos, existe otro motivo por el cual deberíamos denunciarte o meterte preso. No, hermano. No sé de qué me estás hablando. ¿Y eso? Esto. Esto es la parte de la herencia que te corresponde. Queremos que te largues y no regreses nunca más. Ellos no tienen ningún derecho a pedirme que me vaya. Esta también es mi casa. Tú tampoco tenías derecho a querer estafarnos si lo hiciste. Hermano, ya te lo expliqué. Intentaba agarrarlas. No puedes creer más en Paula. Ella tiene pruebas. En serio, Juan. Solo intentaba agarrar... José, creo que lo mejor es que te vayas. ¿Y tú? ¿Y tú? Chapar. ¿También quieres que me vaya? Eres el más cercano a mí. Ya no confío en ti, José. Tú no estás mostrando ni siquiera que estás arrepentido. ¿Pero arrepentido de aquí, idiota? Si no hice nada. Tú mejor que nadie conoces mis intenciones. ¿Cuáles intenciones? ¿Estafarnos a todos? No. No, mamá. No vale la pena seguir hablando con ustedes, de verdad. Es más, no sé ni cómo me extraña. Si ya en otras ocasiones me han dado la espalda en momentos difíciles. ¡Qué maravillosa familia de hipócritas! Pues esta familia quiere que tomes ese dinero y te largues. A ver. ¡No, no! ¡Qué barbaridad! Si esto no es ni un tercio de lo que me corresponde. Eso es lo que te corresponde, precisamente. No te ha abusado con tu celular. El abogado te va a llamar para que se pongan de acuerdo en la venta de tu parte de la hacienda. Queremos que te largues. No regreses nunca más. Eso es lo que te mereces. Ya estoy aquí, mamá. Ya no hay marcha atrás. Estás embarazada, hija. No puedes correr riesgos. Tengo que hacerlo, mamá. Adela ya se volvió a comunicar. No, mi amor. ¿Te das cuenta? Ellos están corriendo peligro. Si se vuelve a comunicar, por favor, me avisas inmediatamente. No puedo permitir que les pase nada ni a Adela ni a mi papá. Sí, porque eso es lo que eres, mi papá. Lo siento, pero no voy a firmar. Yo supongo que no pretenderás irte sin nada. Bueno, ¿acaso se volvieron locos? ¿Eh? No pueden ofrecerme tampoco, Juan. Juan, yo creo que debes considerar darle lo que le corresponde a este... A este ladrón. A este barro. Sereno, moreno, sereno. Yo incluso considero que le estamos pagando demasiado tomando en cuenta lo que nos hizo. Si este tuviera un poco de dignidad, si la tuviera, se iría sin nada. Ya les expliqué mil veces por qué lo hice. Si no lo quieren entender, no es mi problema. Ustedes creen en sus explicaciones, porque yo no creo en nada. Lo mejor es que te largues. Cállate. Si me quieren echar como a un perro, lo justo es que me den lo que me corresponde. ¿No? Digo, ¿esta hacienda es tan mía como de ustedes o no? Por dinero. José traicionó a sus propios hermanos y a su familia por dinero. No. No, 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 Juan. Tú eres quien me está ofreciendo dinero. Tú eres quien está hablando de dinero, hermano. Tú eres quien está poniendo un chequecito en mi mano para resolver nuestra situación. ¿O no? Pues eso es lo que querías. Eso tienes. Te estoy pagando con la misma moneda. ¿Y crees que ofreciéndome lo que te sobra en el bolsillo me voy a ir así nada más, nada más, no? Así todo campante. No. ¿Estás pagando tu tranquilidad o la mía, hermano? Eres de lo peor. Un cínico. Fuiste miles de oportunidades de hablar con nosotros y confesarte y no lo hiciste porque te querías escapar. Bueno. Pues si me van a sacar de aquí, me van a tener que sacar a la fuerza. Yo no quería llegar a ese extremo. Pero ni modo. Si eso quieres, eso tendrás. ¡Ey! 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 ¡Suéltame! ¿Qué te trae tan pronto por acá? Estoy desesperada. Necesito sacar a Paula del camino ya mismo. No. No te vuelvas a aparecer por acá. No crean que voy a renunciar a lo que me pertenece. Tienes mucho que perder, José. Si se llega a comprobar que intentaste robar vas a ir preso, así que no estás en posición. Exigir nada a nadie. Eso es lo que te corresponde. No hagas esto más difícil, traidor. Cállate poco, hombre. Confiaba en ti. Nunca me imaginé que me fueras a dar la espalda. Yo la verdad ya no confío en ti tampoco, así que lárgate. Tengo que ir por mi ropa, Juan. Órale. Avísame cuando encuentres un lugar y yo te la mando. Te vas a arrepentir. Yo necesito que el mundo se le termine de voltear a Paula. Pero tenemos que hacer algo ya. Y yo necesito más información, necesito detalles. ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Yo te las voy a dar, pero por ahora te puedo decir que todo el mundo se enteró que ella es una estafadora. Así que todos los hermanos del monte la están odiando. Menos Juan, porque resulta que él... Porque está enamorado de ella. Sí, por eso tenemos que hacer algo ya. Bueno, pero yo no puedo seguir haciendo todo solo. ¿Pero ya hiciste algo? Mis muertos y mis números no se andan con jueguitos. ¿Eso qué significa? Significa que debes tener cuidado. Porque tienes al enemigo en casa. ¿Tú crees que ella...? Yo solamente creo en mis números y en mis muertos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mis muertos necesitan alimentarse. Y como tú ves, yo no tengo mucho. ¿Necesitas más dinero? Que quede claro que no es para mí, es para mis muertos. Todo depende de la rapidez que te quiere el oro citar. ¿Esto te parece suficiente? No va a ser tan rápido como quieres, pero está bien. Yo te prometo que después te traigo más. Pero, por favor, dime qué tenemos que hacer. Tienes que cumplir tu parte. Tienes que hacer lo tuyo. Esa mujer te quería hacer daño, mucho daño. Hay que sacarla inmediatamente de tu camino. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Presta mucha atención. Inicialmente hay que conseguir más elementos. ¿Gallinas? Hiciste lo correcto. Yo sé, pero... José es mi hermano y no entiendo qué le pasa. José te mintió. Al final te diste cuenta que estaba aliado con Paula y con Sofía. Los todos fuimos criados de la misma manera. Pero no son iguales, mi amor. José ha sido mi hermano más cercano, Valope. Desde que éramos pequeños. Yo no entiendo cómo escaparme. Siempre lo que sucede es lo mejor. Al menos no te arrastró a ser un estafador como él. No vuelvas a decir eso. Pero es la verdad. ¿Sabes una cosa? El único que puede decir eso soy yo, que soy su hermano. Pero yo no voy a permitir que nadie hable mal de José. Yo no soy nadie, mi amor. Yo soy tu esposa. Ven, mi amor. Cambiemos de tema. Cállate. Y escúchame muy bien lo que te voy a decir. Si no tienes nada inteligente que decir, cierra la boca. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No, no hay nada. 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 ¿Está bien? Mamá, mamá, por favor, atiende Por favor, ya sé dónde los tienen Atiende Cuelga inmediatamente ¿Qué cuelgues te estoy diciendo? ¿Y dónde está el bueno para nada, eh? Esteban, salió hace poco, patrón ¿Y se puede saber a dónde? No tenemos ni idea, señor Luego no se lo encontró allá afuera Apenitas usted acababa de entrar Él acababa de salir No me digas Ese miserable no sirve para nada Esteban, ¿tú eres cómplice de José? Entrégame el celular No Que me entregues el celular, te estoy diciendo Eres un animal ¿Y para dónde crees que pasa? Suéltame No, te voy a soltar Tú te quedas aquí, punto Por favor, Esteban, déjame ir No, te quedas acá Yo sé que tú no me vas a hacer daño Por favor Entonces no me obligues Tú sabes que estoy esperando a un hijo No me vas a hacer daño, ¿verdad? Sabes que estoy embarazada Paula, tú no te mueres de aquí Dile a Paula que estoy aquí Ella salió Ella salió Es urgente, necesito ubicarla ¿Dónde está? ¿Para qué la quieres? Para que nos hagamos unos exámenes ¿Para qué? Por su embarazo Necesito saber la verdad ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? A ver, ¿cómo te digo cuál verdad? Necesito saber con qué exactitud Certeza o precisión Puedes asegurar que Paula es o no hija de Emilio del Monte Señora, es importante saber si Paula es hija o no hija de Emilio del Monte No tengo ninguna certeza Y deja de concentrarte en el pasado, por favor Ahora están sucediendo cosas mucho más serias, Juan ¿Qué demonios está sucediendo ahora que es mucho más serio? ¿Le pasó algo a Paula, Sofía? Nada, Juan Solo que... ¿Le pasó algo a Paula? Esteban, por favor, piensa en mi bebé, no me hagas daño Explícame, ¿tú qué haces aquí? Déjame ir, te lo suplico Bueno, convénceme ¡No! Paula ¿No viviste o eres yo? ¡Ayuda! ¡Cállate! ¿Escucharon esto? ¡Sálganme, Oco! Vamos, algo anda mal Apúrate ¡Ayúdalo! Paula No me llegó aquí No me hagan daño Yo me voy Yo me voy, José Pero por favor, no me hagan daño No No, chiquita Lo siento Pero me toca darte la bienvenida a la boca del lobo ¿Qué? Llegó la hora de tu fin, Paula Por fin te voy a sacar de mi camino Por fin. Y tú vas a sufrir todo lo que yo he sufrido y vas a llorar el doble de lo que yo lloré. Aquí está la tierra llena de gusanos que te van a acompañar en el infierno, Paula. Y lo más importante es que te vas a alejar. Te vas a alejar de mi hombre. Porque Juan es solamente mío. Es solamente mío. Te vas a morir, Paula. ¿Qué es eso? Yo quiero que maten a Paula, pero no quiero que se me acerquen a mí. A mí no me asusten. ¿Qué es eso? Yo no sé qué le pasa a Rosario, Consuelo. Tenle un poco de paciencia. Si tu hermana, tú... De verdad, ayúdame a entender qué le pasa. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Se pelearon? No, es que... De repente dice cosas... De repente está de buenas, de repente parece que los demonios la poseen. Lucas, por favor, no seas payaso. Mira, ¿tú la amas? Demasiado. Bueno, entonces todo se va a arreglar. Porque mi hermana te ama y te ama demasiado. Es que a veces dice cosas que realmente no pueden ser verdad. ¿Cómo qué cosas ha dicho? No sabes qué olvidar. No, no, no. Es que mi hermana siempre habla con la verdad. Así que si te dijo algo, Lucas, créele. Es que de repente en su mente como que se cruza. Ella piensa que está en la realidad, en la fantasía. Es... ¿me entiendes? No, no. Mira, yo sé que las cosas están mal. Y yo confío mucho en ti. Necesito, te lo pido, que hables con ella. Está bien. Está bien, yo voy a hablar con ella. Yo me siento muy mal con todo esto, Consuelo. No, no. No, no. ¿Sigues en lo mismo? Me duele mucho que me trates así. Todo esto es tu culpa, Guadalupe. ¿Por qué, Gaspar? ¿Qué hice mal? No me gusta saber que a mi lado tengo una mujer frágil. ¿Por qué has cambiado tanto conmigo? ¿Ya no me amas? No tengo paciencia. Por favor. Por favor, hablemos, ¿sí? No quiero hablar contigo cuando estás así. Y no es que me guste tratarte mal. Es que tú me provocas. Entonces, dime qué tengo que hacer para que todo vuelva a ser como antes. No tienes que hacer nada. No has hecho nada desde que nos casamos. Mucho menos lo vas a hacer ahora. ¿Estás arrepentido? Mira, no hagas preguntas estúpidas. Me harté de estar al lado de una campesina ignorante. No me trates así, por favor. ¿Y por qué no te callas? Te pruebo que vuelvas a hablar de mi familia. Y tú te callas de ahora en adelante. Y no te echo a la calle. ¿Sabes por qué? Porque me da lástima. Ningún hombre se va a fijar en ti porque yo fui el primero. Paula es una mujer que no mide los riesgos. Sí, 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 sí. Yo conozco a Paula. Termina de decirme qué está pasando. Paula es muy... que no sé cómo decírtelo. Paula me sugirió que mi hermano está involucrado en el secuestro de él y Pablo. No, yo no sé nada. No sé nada. Dale la mula al trigo. Vas a seguir con este juego estúpido o me vas a decir qué está pasando de una vez. Es que no sé si sea prudente decírtelo, Juan. Está bien, te lo voy a decir. ¿Dónde está Paula? Paula se fue a... Por favor, déjame contestar. Termina de decirme dónde está Paula. Juan, yo estoy esperando una llamada al agente. Por favor, es muy importante. Bueno, sí. Hola, mamacita. Paula, habla a tu socio, José del Monte. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan callada? Se te secó el hocico con tanto veneno. Es ella, ¿cierto? ¿Estás con Juan? Por favor, habla rápido, que estoy con un viejo amigo que me está visitando. Es Paula. Pásamela. Yo también tengo visita. Adivina quién decidió hacerme compañía, ¿eh? Tu hijita. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Y piensan salir? No. No va a salir de aquí. ¿Y sabes qué? Ni se te ocurra abrir el hocico. Porque ten la plena seguridad de que la mato. Pásamela. Sofía. No sé ya, Juan. ¡Gracias!